Nada sabemos, estamos en desespera buscando a mi nieta. Hemos revisado casa en casa, las trancas. Ahora estamos ahorita en el operativo con la representante y la gente de la policía y los vecinos que nos están apoyando a revisar casa por casa porque la verdad ya no aguantamos más porque ya no sabemos nada, nadie no dice nada. Y estamos ya, no aguantamos más. La verdad que quiero que todo Panamá entero que nos apoye en esta búsqueda de mi niña, alguien que sepa algo, que nos entreguen las niñas, que nos llamen a los números que dimos. Necesitamos eso, no aguanto más ya. Por favor, todas las personas que saben algo de mi nieta, que nos avisen, que nos llamen. Que ya la queremos en la casa. Bueno, al momento, en esta hora de búsqueda, y el sol de hoy nos lleva cuatro días en búsqueda y no hay solución, no hemos visto una solución de encontrar a nuestra hija. Por favor, pueblo panameño, toquen su corazón para que nos ayude a buscar a nuestra hija. Que la queremos mucho. El que se lo tiene a nuestras niñas, por favor, toquen su corazón. Como padre, también, que nos devuelven. Lo pedimos con el amor de Cristo. Ayúdanos, ayúdanos. Pueblo panameño, autoridades gubernamentales, queremos que nos apoyen para tener a nuestras hijas en nuestros brazos. Lo queremos que nos apoyen. Muchos sufrimientos han pasado. Nadie sabe cómo sucedieron. ¿Qué han dicho las autoridades? Bueno, las autoridades nos han dicho que, bueno, ellos están trabajando. Están trabajando, pero, bueno, mira, la hora, el tiempo que va. Y no hay respuesta. No hay respuesta.